Buenas días mi gente, les habla nuevamente Edwin Chungo Molina. Hoy especial desde Puerto Rico, la isla del encanto. Sabemos que estamos pasando por una crisis económica o una deuda impagable que no ha sido adquirida por los puertorriqueños, sino ha sido adquirida por las compañías norteamericanas. Y tenemos con nosotros al doctor, historiador, economista y licenciado Nelson Roche Santoro. Buenos días Nelson, ¿cómo estás? Chungo, buenos días, buenos días para ti y nuestros queridos hermanos de la diáspora boricua allá en los Estados Unidos. Y saludo a nuestros queridísimos hermanos dominicanos Rafael Delgadillo, César Montes de Oca, Rubén Reyes, Rosario Martínez y a ti en particular por la iniciativa de siempre tú estar preocupado porque nuestros hermanos hispanoamericanos y nuestros hermanos de la diáspora estén siempre informados de qué ocurre en nuestra bendita tierra, en nuestra querida patria, Puerto Rico. Gracias Chungo, una vez más. Doctor, queremos primero que nos diga brevemente, nos cuente, ¿qué es la cuestión, la ley de cabotaje? Mira, déjame explicarte. Oye, las leyes de cabotaje son un grupo de estatutos o leyes de los Estados Unidos que datan desde el 2 de marzo de 1817 de un congreso, por un congreso sumamente nacionalista y proteccionista que querían fomentar el desarrollo y la construcción de una marina mercante que le sirviera de apoyo auxiliar y brazo derecho a la marina de guerra de los Estados Unidos y que también aumentara el ingreso nacional en el negocio y tráfico de carga y pasajeros frente a la costa de los Estados Unidos y desde el punto de la costa norteamericana a otro punto en la costa de dicho país. El problema, hay tremendas leyes, pero el problema fue que cuando Puerto Rico resultó víctima de la invasión militar estadounidense de 1898 al otro día del cese al fuego en la guerra cubano-hispano-filipino-americana ocurrió que el comandante militar de ocupación, general Nelson Amais, el 13 de agosto de 1898 decretó que las leyes de cabotaje de los Estados Unidos aplicarían a Puerto Rico como si Puerto Rico fuera algún lugar dentro de la costa norteamericana y entonces a partir de esa fecha se nos ha obligado a utilizar barcos de bandera norteamericana cuando vamos a transportar carga entre puertos de Estados Unidos y puertos de Puerto Rico y viceversa. El problema que se nos apliquen las leyes de cabotaje de los Estados Unidos es que crean un problema de alto costo de vida pero también nos crea el problema de frustrar y entorpecer la diversificación y el desarrollo económico nacional puertorriqueño puesto que bajo las leyes federales de cabotaje los grandes cachanchanes navieros, marítimos, los cangrimanes marítimos, eso esa compañía de la marina mercante estadounidense, Crowley Maritime y otras parecidas utilizan el poder inmenso que tienen sobre el monopolio del tráfico marítimo entre puertos estadounidenses y de Puerto Rico y viceversa para manipular los fletes marítimos y hacer varias maldades una de las cuales ha sido el aplastar empresas puertorriqueñas de manera que todo lo tengamos que importar de los Estados Unidos traído en barcos de bandera estadounidense y eso es un problema que lleva más de 117 años y entonces no podemos desarrollar una serie de empresas y de industrias porque la obligación, la obligatoriedad de utilizar barcos de bandera estadounidense no nos permiten desarrollar ciertas empresas agrícolas ni tampoco empresas industriales ya es hora de que estemos protestando pero nosotros los boricuas llevamos 116 años de estar protestando pero no nos han hecho caso nunca nos han hecho caso eso quiere decir que hay que intensificar la frecuencia y la intensidad de las protestas para que se den a respetar los intereses económicos vitales de la nación puertorriqueña Doctor, quisiera preguntarle según parte de prensa, historia y todo eso dicen que a través de esa ley el pueblo puertorriqueño cubre el 40% de todo el transporte terrestre que se genera en Estados Unidos mira, por lo menos yo tengo información fidedigna que me la ofreció la oficina del comisionado residente de Puerto Rico en Washington que nos dio el dato que el 33% de todos los ingresos mundiales de la Marina Mercante de Estados Unidos lo sacan de Puerto Rico por ese monopolio que le regala la ley federal a las grandes navieras norteamericanas esas navieras estadounidenses nos sacan de Puerto Rico el 33% de todos los ingresos mundiales y eso yo creo que es un dato significativo que explica a su vez por qué no nos quieren soltar las veces que los boricuas hemos estado cabildeando para que se nos quiten de encima ese peso, ese lastre que nos bloquea que nos impide nos obstaculiza el desarrollo económico nacional ha sido imposible por el poder político que tienen esas compañías marítimas de Estados Unidos que son las nenas mimadas de la Marina de Guerra de Estados Unidos a su vez otra niña mimada en el sistema económico norteamericano Doctor, ¿cómo afectan esas leyes de cabotaje en el desarrollo agropecuario de la agricultura en Puerto Rico? Gracias, es una tremenda pregunta mira, hay que ir a la historia en 1938 al 1940 el tío de Don Juan Maribras era un cosechero un productor agrícola del Valle de San Germán y trató de exportar las piñas boricuas excelentes piñas las mejores piñas del mundo trató de exportarlas a Bóltimos y Nueva York pero el problema que tuvo fue que las navieras americanas le subieron el flete por la estratofera por las nubes y entonces la caja de piñas de cuatro a seis piñas que exportaba este empresario agrícola boricua al sufrir esos fletes tan excesivamente altos llegó el momento que no tenía ganancias y entonces la exportación hacia la costa este de Estados Unidos se hizo poco menos que imposible y fracasó esta empresa y lo que invirtió el tío de Juan Maribras en su cosecha de piña pues en gran parte se perdió porque era una producción planificada para colocarla en la costa este de los Estados Unidos que por leyes de cabotaje había que enviar esa exportación en barcos de bandera americana y entonces los navieros americanos se aprovecharon de ese monopolio que han tenido sobre nuestro comercio marítimo exterior y al subir los fletes a los niveles que le dio la gana provocaron la quiebra la ruina de ese empresario de esa empresa puertorriqueña agrícola de exportación en el valle de San Germán y después aquí mucha gente se preocupa que por qué no tenemos desarrollo agrícola bueno pues por problemas como ese y otro montón de problemas ¿verdad? Porque aparte de eso en el plano industrial ocurrió del 38 al 40 y tengo amigos que me dicen que eso sigue ocurriendo ocurrió que las navieras estadounidenses para favorecer a los exportadores industriales de Baltimore y Nueva York le hacían rebajas secretas en las tarifas de fletes marítimos para que las empresas industriales norteamericanas del este de Estados Unidos pudiesen invadir y penetrar el mercado colonial interno el mercado interno de Puerto Rico con la idea de colocar sus exportaciones a precios rebajados para de esa forma arrebatarle el mercado interno a los empresarios y productores puertorriqueños con la idea de aplastarlos arruinarlos, desintegrarlos y desaparecerlos del mercado y ese fue el caso de Baicaco Cal Company de la familia Bill en Fajardo 1936 y fue el caso de la Puerto Rico Paypal Bank que se encontraba en el área metropolitana una empresa de hacer bolsas para negocios y comercio y entonces vinieron los fabricantes de bolsas de Bolsa de Bolsa y Morín Nueva York se juntaron con las navieras norteamericanas acordaron rebajas secretas en los fletes de exportación y entonces los bolseros norteamericanos aplastaron la empresa la industria de producir bolsas en San Juan, Puerto Rico Y hay otra empresa que voló en canto, quebró, se acuinó, y decenas de muchos empleados quedaron en la calle sin trabajo. Y entonces, en la medida en que los bancos se dan cuenta que las navieras americanas ayudan a aplastar empresas puertofriqueñas, pues no le prestan capital, no le prestan dinero a las empresas nativas, porque han presenciado, han sido testigos de cómo las aplasta la competencia del leal de las grandes empresas norteamericanas utilizando sus navieras para agredirnos y dañarnos y causar los daños de esa manera. Y ahora, en este país, la gente dé cara por esta tierra, dé cara por esta patria, y protesten como hay que protestar, y se quejen de lo que se tienen que quejar. Doctor, otra pregunta, porque... Hay que indignarse, chungo, hay que indignarse frente a esta situación. Doctor, como parte de toda, no solamente la ley de cabotaje, alrededor de los 70, después de la operación manos a la obra, entró en efecto lo que le llamaron las 9.36. Cuéntenos brevemente sobre las 9.36, dígame. Sí, bueno, mira, gracias, chungo, chungo, gracias por esas preguntas brillantes, muy inteligentes de tu parte, por eso me encanta conversar contigo. Mira, en 1921 el Congreso creó la sección 922 de su código de gentes internas para dar la exención contributiva a ciertas empresas estadounidenses que se erradicaran en Puerto Rico. Ya para 1976, yo me encontraba en el ejército cuando eso, oye, el Congreso emendó nuevamente su código de renta interna, de contribuciones y tributos, y lo emendó para que empresas norteamericanas pudieran radicarse en Puerto Rico con la idea de crear algunos empleos e ingresos en la deprimida economía colonial de nuestro país. Oye, y mientras duró la 9.36, pues centenares de empresas norteamericanas cerraban en distintos estados en Estados Unidos, y se abrían en San Juan, Ponce, Mayagüez, Coamo, Arecibo, en distintos pueblos de la isla. Pero mira lo que pasó. El Tesoro Federal se dio cuenta que para crear un empleo 9.36, el Tesoro Federal tenía que dejar de cobrar 280 mil dólares. Por otra parte, los grandes sindicatos obreros de Estados Unidos, desde 1947, venían llorando, pataleando y quejándose que qué clase, que qué estaba haciendo el Congreso, que estaba aprobando unas exenciones contributivas que incentivaban a grandes grupos o empresas norteamericanas a cerrar operaciones en Baltimore, Philadelphia, Connecticut, Nueva York, Chicago, etc., para reabrir en pueblos como Maricado, Las Marías, San Juan, Ponce y Mayagüez. Y entonces esos grandes sindicatos obreros se estaban protestando y quejándose que el Congreso lo que hacía era desempleando a algunos norteamericanos en Estados Unidos para crear esos empleos y darle empleo a la gente de ese territorio colonial no incorporado que ha sido y sigue siendo Puerto Rico. Y entonces el Congreso, a través del Ways and Means Committee, en un momento dado, presidido por Arches, congresista de Texas, oye, se aprovechó que el bando estadista venía sugiriendo la eliminación de la 936, porque la 936 no es compatible con la estadidad, porque la estadidad exige uniformidad, aplica la Constitución Americana, en el artículo 1, sección 8, inciso 10, que exige la uniformidad tributaria, y entonces hace la estadidad imposible esquema como el de la 936, que permite una excepción a las leyes de gentes internas para darle exención contributiva a empresas en Puerto Rico. Entonces el Congreso, presionado por los grandes sindicatos obreros, y aprovechando que el bando estadista estaba dispuesto a entregar esa sección, decidió en 1900, hace unos años atrás, eliminar la sección 936. Pero al eliminar esa disposición del Código de Gentes Internas, nos dio un manillazo, porque centenares de empresas y fábricas norteamericanas se dejaron en Puerto Rico, y cogieron la huyilanga, y se fueron para Estados Unidos, y se fueron para otros países. Entonces el Congreso no sustituyó ese dispositivo que permitía crear algunos empleos bien pagados en este país, y al no sustituirlo, los oricuas nos comimos un cable. Nos tuvimos que chupar la crisis económica de siempre agravada, sin que el Congreso tomara medida alguna para aliviarnos el dolor, el sufrimiento de la crisis económica que venimos padeciendo hace 500 años. Todo país que es colonia siempre va a estar en crisis económica. Los imperios lo que hacen es paliar y aliviar esas deudas sin alterar. El problema de la crisis estructural, la estructura colonial. Doctor, nos quedan varios minutos, y quisiera, dentro de esto de las 9.36, quisiera hacer un comentario breve, que eso le permitía a las compañías norteamericanas entrar todo su capital que se robaban, y que traían de todos los países del mundo, a través de Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico se convertía, lo que en inglés le llamaríamos the landing path, donde solamente aterrizaba el dinero ahí y volaba para Estados Unidos y entraba a las arcas de las compañías en Estados Unidos sin exento de contribución de impuestos. Entonces... Lo que pasa es que el Tesoro de Estados Unidos dejaba de cobrar cientos de miles de dólares por la creación de un simple empleo en Puerto Rico, y ellos no les dio la gana de seguir incumpliendo en ese sacrificio, y le dieron un machetazo. Sí, ahora, doctor... En realidad fueron 10 machetazos iguales, ¿eh? Sí, ahora, doctor... A su le mete 10 pajo, y cada vez que le baja un pajo, el jamón se hace más pequeño. Pues eso mismo hizo el Congreso con la 9.36. Bueno, entonces, doctor, basado en eso, pues entonces, como usted sabe, en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya las compañías no tenían que traer el dinero que se ganaban en Indochina, en África, en Europa, en Latinoamérica, a través de Puerto Rico, pues lo tenían directamente a Estados Unidos libre de impuestos. Ahora, entonces, ese modelo, pues, ¿qué pasa? Que ahora mismo, la deuda acumulada de 73 mil millones de dólares, impagable, que las compañías de Wall Street quieren atosigársela y obligar al pueblo puertorriqueño a pagarla. Cuéntanos, en los últimos tres minutos que nos quedan sobre eso. Mira, déjame dar una explicación previa, manera de exordio, sobre ese tema. Oye, los Estados Unidos, cuando invadieron Puerto Rico, lo que estaban pensando era en un mercado de monopolio donde volcar los grandes, sobrantes y excedentes de la gran agricultura y la gran industria norteamericana, a través de la orden presidencial del presidente William McKinley, republicano, el 25 de julio de 1901, los norteamericanos le impusieron el libre comercio de Estados Unidos a Puerto Rico. Y a través de ese régimen de alegado libre comercio, la invasión de productos norteamericanos inundaba el mercado interno de Puerto Rico y aplastaba y destruía miles de pequeñas, medianas y grandes empresas boricuas. Por eso es que no tenemos gran cantidad de empresas hoy. ¿Ah? Entonces, el Congreso de Estados Unidos para aliviar esa destrucción masiva de nuestra capacidad productiva agrícola, agropecuaria y manufacturera industrial, oye, se pasó una legislación para que se permitiera la emisión de bonos en Puerto Rico de unos bonos que tendrían triple extensión estatal, federal y municipal. Y eso atrajo los grandes cachanchanes de la inversión financiera de Estados Unidos y los llevó a comprar esos bonos. El problema es que esa 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 facilidad que le esa franquicia que le concedió el Congreso a las grandes empresas norteamericanas de adquirir los bonos en Puerto Rico a la corta a mediano plazo y a largo plazo creaba las condiciones para que nos adjuinaramos. Las grandes empresas norteamericanas generarían grandes ganancias y el pueblo de Puerto Rico a corto plazo recibiría sumas atractivas de dinero pero entonces a mediano y largo plazo se habría de generar algunas deudas que a la larga llevarían al pueblo de Puerto Rico a la quiebra donde se encuentra en este momento y eso es responsabilidad imperial y colonial de parte del Congreso de Estados Unidos y nos echan la culpa a nosotros pero ellos no quieren asumir la parte de la responsabilidad la responsabilidad y la culpa que tienen ellos por inventarse ese sistema ese sistema de callejón económico sin salida en que a la larga esa deuda nos caería encima y nos aplastaría y entonces eso le permitiría al Congreso tener al pueblo de Puerto Rico literalmente de rodillas esclavizado bajo un estatus colonial donde estaríamos literalmente de esclavos de Estados Unidos bajo sus poderes plenarios absolutos como estaban las trece colonias americanas bajo el imperialismo británico de su majestad y en la misma situación nos encontramos hoy doctor doctor se nos está acabando el tiempo quiero este un breve minuto para decir que estamos este transmitiendo directamente desde el centro de la Florida por la 1220 AM la primera de Kissimme y tenemos con nosotros vía telefónica desde Puerto Rico al doctor historiador y economista licenciado Nelson Roche Santoro un último mensaje para todo ese público que le está escuchando y algún número telefónico o correo electrónico donde nuestra diáspora pueda comunicarse con usted doctor chungo gracias a ti nuevamente reiterada gracias a ti al equipo de buenos periodistas hermanos dominicanos que me han permitido el honor y el privilegio de hacer esta locución y orientación a nuestro querido y sufrido pueblo el pueblo de Puerto Rico mira los que interesa beneficiarme con sus ideas sugerencias comentarios me pueden llamar doctor Roche 787-630-0810 787-630-0810 y mi correo electrónico es nelsonrochet arroba gmail.com nelsonrochet arroba gmail.com muchas gracias chungo un abrazo te queremos un montón y que sepan todos que estamos a las órdenes de todos ustedes